Y el Valle del Cauca sigue en alerta roja a causa del COVID-19 y por eso las autoridades departamentales ampliarán el horario de toque de queda y ley seca. El Valle del Cauca acaba de registrar en las últimas horas la cifra de contagios por COVID-19 más alta desde que inició la pandemia. En total se notificaron 1.537 casos en todo el departamento. El panorama en las camas UCI también se sigue agudizando. Hoy 427 personas permanecen en una unidad de cuidados intensivos. Tenemos 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, es decir, el 100% creciendo en cifras de COVID por encima de todo lo que habíamos tenido durante los 10 meses de la pandemia. Adicionalmente tenemos cada día un número mayor de personas en UCI, ya sumamos 485 personas diarias en UCI y adicionalmente tenemos un número de fallecidos que no baja de los 20. Con una cifra tan elevada, el departamento permanecerá en alerta roja, por lo que las medidas de restricción a la movilidad ampliarán su horario y se extenderán hasta el próximo 4 de enero. El toque de queda y la ley seca iniciarán desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente en todos los municipios, exceptuando Cali y Buenaventura, que tendrán sus propias medidas. Las medidas que se adoptan hoy es atendiendo los altos índices de contagio que se han presentado en el departamento del Valle del Cauca y en esta medida lo que buscamos con esto es tener la posibilidad de atender a todos los vallecaucanos. La medida del pico y cédula también seguirá vigente para ingresar a establecimientos comerciales, entidades bancarias y del Estado. La autoprotección depende de todos y cada uno de nosotros, como lo ha manifestado la señora gobernadora, todos debemos cuidarnos, lavado continuo de manos, aislamiento social preventivo y por supuesto evitar las aglomeraciones en estas festividades. Durante estos días las autoridades departamentales continuarán monitoreando el avance del COVID-19 en el Valle del Cauca y de ser el caso podrían extremarse aún más las medidas restrictivas.